Una 27, vamos a regresar con la información que les adelantamos. Aquí está el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Mirando siempre para allá, ¿cómo quieren que haga? Nada, mira, mira, a ver. Embajador Michael McKinley en directo. A ver, un segundo, por favor. A ver, ¿cómo hacemos esto? Embajador, estamos en directo para Noticias Caracol. Vamos en directo, embajador. Embajador, estamos en directo. ¿Cuál es la posición del gobierno norteamericano frente al asesinato del funcionario de la DEA? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer las condolencias que han sido expresados por el presidente Santos, por el ministro Pinzón, por el general León y por muchos ciudadanos colombianos en relación a esta tragedia. Como se sabe, anoche el oficial de la DEA, Terry Watson, fue asesinado en un atraco criminal en el Parque 93 en el norte de Bogotá. Él se encontraba reunido con un grupo de amigos que incluía oficiales de otras embajadas amigas y estaban reunidos teniendo una cena y mirando un partido de básquetbol a las finales de la NBA. Terminada la reunión, salieron y el agente Watson decidió tomar un taxi de la calle. Y lo que aconteció, aconteció después en un tiempo muy reducido. Desde que aconteció el incidente, hemos estado trabajando estrechamente con la Policía Nacional de Colombia. El apoyo ha sido excelente. De hecho, fue un vehículo y oficiales de la Policía Nacional de Colombia que apenas a unos minutos de ocurrido el incidente llevaron a Terry Watson a la clínica donde fue declarado fallecido. Desde ese momento y trabajando también con los oficiales de la DEA y de la Seguridad de la Embajada, llevamos las últimas horas en una investigación seria sobre lo acontecido, trabajando en conjunto, estudiando toda la evidencia que se presenta. En ese sentido, quiero señalar la importancia de los videos y grabaciones de las cámaras de seguridad que están en la vecindad, en particular en Parque 93. Y quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo, el apoyo ciudadano, el apoyo de la comunidad de Parque 93 en la investigación que se está llevando a cabo. Precisamente en estas últimas dos o tres horas, también hay un esfuerzo de ampliar para conocer la ruta que llevaron los taxis que asaltaron al señor Watson. Y se está pidiendo la colaboración de todos que pudieran haber visto algo en el momento. Nuestra reacción a nivel oficial, repito, es primero agradecer las expresiones de condolencias y de apoyo del pueblo colombiano y del gobierno colombiano y las autoridades colombianas. En segundo lugar, reaccionamos a un nivel de tristeza. Fue un colega querido, el señor Watson llevaba tres años en Cartagena. Recientemente se había casado con colombiana. Nosotros como embajada, como comunidad norteamericana en esta ciudad, sentimos la pérdida. Pero todo indica que esto fue un atraco criminal. Se están llevando a cabo las investigaciones de una forma muy seria. Queremos apreciar nuestra gratitud por la recompensa que ha sido anunciada por la Policía Nacional. Y seguiremos en estas próximas horas con toda intensidad, con toda seriedad, trabajando este caso. Resultados, urna virtual. Respecto a las uniones entre personas del mismo sexo, usted está. De acuerdo, 46.94%. En desacuerdo, 40.89%. Le es indiferente, 12.17%. Total votos, 16.290. 1.41 de la tarde, un drama. ¿Cómo viven los familiares de un joven colombiano que murió luego de naufragar cerca de la isla de Providencia? El pasado mes de abril, el joven fue sepultado en una isla de Honduras, hasta donde logró llegar con vida, junto a otro colombiano y un jamaiquino. Sus familiares piden ayuda al gobierno nacional para repatriarlo. Los familiares y amigos de Andy Alejandro Júcar aseguran que han esperado más de un mes la repatriación desde Honduras del cuerpo del joven pescador, que murió tras el naufragio de su embarcación el pasado mes de abril. Hemos tocado mucha puerta y hasta ahora no hay ninguna respuesta. Andy, quien había partido desde Providencia con otro colombiano y un jamaiquino, logró llegar con vida hasta Isla Cisnes, en Honduras. Pero tres días después, cuando regresaron, era demasiado tarde. Estábamos deshidratados, débiles, débiles. Sabía uno solo que tenía más fuerza que nosotros, que es el otro compañero. Yo intenté empezar a caminar con él para ir a acudir a buscar ayuda. Aseguran sus familiares que el joven fue enterrado por el ejército de Honduras debido al alto estado de descomposición en el que encontraron su cuerpo. Al tercer día de habernos estado ahí, cuando llega el avión, porque no era avión ambulancia, era un avión común, una avioneta, pues no llevaba a los equipos de llevar muertos ni nada, por eso a él no lo llevan. Y fue cuando tomaron la decisión de enterrarlo en el cementerio de los mismos soldados ahí en el callo. Su familia pide ayuda a las autoridades colombianas para que agilicen la repatriación del cuerpo. Pedimos al gobierno que se pueden hacer todo lo posible para repatriar el cadáver. Andy Alejandro Júcar era nativo de Providencia y tenía 23 años de edad. El 30 de junio, familiares y amigos de Andy Júcar saldrán a marchar para pedir la repatriación de su cuerpo. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. Hace algún momento se presentó un nuevo incidente en la frontera con Venezuela, en el oriente del país. Canoveros denuncian que miembros de la Marina Venezolana dispararon contra ellos. Una persona resultó herida. El caso ocurrió a orillas del río Arauca. Las imágenes muestran a canoveros colombianos que eran perseguidos por miembros de la Marina de Venezuela que dispararon contra sus embarcaciones dejando un canoero herido. Que nosotros íbamos atrás de la voladora de la Marina a rescatar la canoa que nos llevaban detenidas del compañero. Entonces yo iba a otra canoa con un compañero y el otro compañero se montó la canoa detenida para ver si le mochaba el nailo para rescatarla. Y el primer disparo me tiraron a un guamí. Andes, no me tire el plan de la canoa, me matan a mí. Y el segundo disparo lo recibió y de ahí comenzaron a disparar un rafagazo. Este es el segundo caso que se presenta en la frontera entre Arauca y el estado Apure, Venezuela, que dejó un muerto. El canoero, identificado como Wilson Iván Ayala, de 24 años de edad, lleva laborando en esta zona varios años. Su madre hizo un llamado al gobierno nacional. Dice que lo dispararon, que él venía con... Pues como siempre, él es contrabandista del paso, pues prácticamente no pude hablar nada bien con él porque no me lo van a hablar porque lo tienen en cirugía. Que nos ayuden, nos colaboren a ver qué es lo que está pasando, que tenga un diálogo con ellos allá. Porque por lo pronto, no nos lo que dejan sin palabras, como ya he dicho. A esta hora, las autoridades colombianas conocen detalles del caso para enviar un informe a Cancillería sobre el incidente. Hoy en lo más trinado, los tuiteros se unen para darle fuerza a Pacheco, el gran animador de la televisión colombiana. Y las redes también se mueven contra una polémica, o con una polémica mejor, una campaña contra los borrachos al volante. Saludamos a Claudia Leonor Vesga para que nos cuente primero sobre los mensajes de aliento a quienes los colombianos llaman Pachequito. Claudia, adelante. Mabel, muy buenas tardes. Pues le cuento que muchos son los amigos que tiene en Twitter el famoso animador Fernando González Pacheco. Hoy son miles los mensajes que llegan a través de las cuentas de diferentes usuarios. Aquí les compartimos algunos de esos mensajes de aliento y de fuerza para Pachequito. El periodista Félix de Bedut lo expresa con vehemencia, nadie más grande que Fernando González Pacheco en la historia de la televisión colombiana, nadie. El político Juan Lozano dijo hoy en su cuenta, amanecí evocando domingos felices de la niñez con animalandia. A mí, gelada o nada, si lo tiene tráigalo, pernito y bebé. Fuerza Pacheco. Y Carlos Galán, hijo del inmolado excandidato presidencial Luis Carlos Galán, recordó que la última entrevista a su padre se la hizo justamente Pacheco. Aquí recordamos algunos fragmentos de esa charla. Pasé por alto su vida familiar. Usted ya va de majador casado, ¿verdad? Sí, con Gloria nos conocemos en el tiempo. En el tiempo, ya trabajada en el tiempo. ¿Y duraron cuánto tiempo de relación sin casarse? Dos años. Dos años. Y nos casamos en el 71. ¿Usted todavía no era ministro? Tampoco había sido ministro. Sí, ya era ministro. ¿Ya? Yo me caso como ministro. ¿Siendo ministro se casó? Siendo ministro, sí. ¿Cuántos hijos tiene actualmente? Tres. ¿Varones? Sí. Fuerza Pacheco. Y bueno, cambiando de tema, hoy se celebra el Día de la Música y las redes sociales no han pasado desapercibida esta fecha. Miren la bella imagen que nos comparten los suiteros. Este es el Conservatorio de Música construido en la provincia china de Juaninam y que no recuerda lo bella que es justamente la música. Y cerramos con una campaña tan polémica como viral en las redes sociales diseñada por las autoridades británicas para que los conductores no manejen borrachos. Miren ustedes. Tan impactante como polémica ha resultado esta campaña que se realizó en un concurrido en Mar de Londres. En ella se simula un accidente de tránsito en el baño del establecimiento donde un maniquí se estrella contra el espejo, rompiéndolo y hasta sangrando. El video muestra la reacción horrorizada de los clientes desprevenidos. La campaña ha sido todo un éxito en Internet. Un mensaje para todos los que piensan salir esta noche. Feliz fin de semana para todos. Recuerden seguir conectados a la mejor información en noticiascaracol.com Vamos con lo último en vivo a los sitios donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Y comenzamos en Bogotá con César Chaparro para que nos cuente qué es lo último sobre el homicidio de la gente de la DEA. César. Juan Diego, le cuento que hace pocos minutos terminó una reunión entre el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, y el director de la DIJIN, el general Jorge Nieto, quienes son los encargados básicamente de adelantar todo lo que tiene que ver con las investigaciones. Dice que la investigación va por muy buen camino. Cada vez que ocurre un hecho, pues hay que investigarlo y hay que llegarle a los criminales. Aquí hagamos causa común, policía, ciudadanía, justicia y por supuesto el gobierno nacional haciendo lo que tiene que hacer en estos casos. Lo que le puedo decir es que hay un avance muy importante en la investigación y en eso están nuestros grupos especializados con dedicación exclusiva a este caso. Y dice el general Nieto que va muy bien la investigación debido a que ya se tienen identificadas las placas de dos vehículos taxi que habrían participado en este asesinato de la gente de la DEA. Desde el sur de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias César y mucha atención que hace algunas horas se presentó una balacera en el sur de Montería. Delincuentes se enfrentaron con miembros de la DIJIN que regresaban ladrones de inteligencia en este sector. Rafael Chica, ¿qué ocurrió? Mabel, se indica que los dos policías dialogaban en la terraza de una casa con al parecer un testigo y cuatro sujetos en dos motocicletas llegaron fuertemente armados y dispararon al parecer con miniusis contra estas personas. Allí murió el civil y el patrullero alcanzó a ser llevado a la clínica donde falleció minutos después. La policía ha informado hace contados minutos que dos delincuentes fueron capturados. Uno de ellos estaba herido en una clínica. Es la situación que ocurre aquí en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Gracias, Rafael. Y vamos de inmediato a Pradera, en el Valle del Cauca, donde, según el alcalde, guerrilleros de las FARC atravesaron varios vehículos cargados con explosivos en la parte alta de ese municipio. Allí está Carlos Gutiérrez. La situación hasta ahora, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. La situación está controlada y es que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, guerrilleros encapuchados llegaron hasta un corregimiento a 10 minutos del casco urbano de esta localidad. Hurtaron dos automotores. Uno de ellos pertenecía al tesorero de la alcaldía municipal y otro a un docente. Al parecer, y de acuerdo con la información de las autoridades, uno de los automotores fue cargado con explosivos. Hasta el corregimiento del recreo llegó personal antiexplosivos de fuerza de tarea Apolo e hizo la detonación de manera controlada. El alcalde de esta localidad con los detalles sobre lo ocurrido. Fue detonado de manera controlada uno de ellos. El otro fue descargado o creo que no tenía explosivos, simplemente era un señuelo. Igualmente había un explosivo a la orilla del camino que pudo poner en riesgo la vida del personal que estuvo ahí interviniendo en el tema. A esta hora se adelantan operativos en el área, en la zona rural del municipio de Prada, en el Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. ¿Usted se ha preguntado cuánto le cobra a su entidad bancaria por los diferentes servicios que le presta? Para saberlo, la superintendencia financiera puso al servicio un simulador de tarifas que le sirve para escoger la entidad que más le conviene a su bolsillo. La frecuencia de uso de los servicios financieros como la consulta de saldo o pagos por Internet puede generar diferentes cargos que a la larga se convierten en un peso para nuestras finanzas. Jorge Castaño Gutiérrez, de la superintendencia financiera, explica las posibilidades que encuentran las personas al usar el simulador de tarifas de servicios bancarios. Simplifica la vida del consumidor para conocer cuánto le pueden cobrar por un uso de un cajero, un retiro en cajero, por Internet, etcétera, qué banco le ofrece los servicios y cuál le ofrece mejores condiciones. Usted puede consultar esta herramienta ingresando a la página www.superfinanciera.gov.co y haciendo clic en el botón simulador de tarifas, donde además podrá saber cuántas sucursales tiene el banco de su preferencia en las diferentes ciudades. Esta herramienta consolida toda la información de oficinas, de las entidades financieras y consolida a todos los corresponsales bancarios, de tal forma que yo puedo conocer a nivel de municipio, a nivel de departamento, qué entidades ofrecen productos y cuál es el canal que utilizan. Lo más importante es que usted vaya a la página de la Superintendencia Financiera para que consulte los diferentes costos financieros de las entidades bancarias en el país y sepa cuál es la que más le conviene a su bolsillo. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educaciónfinanciera.com Dos veinte minutos de la tarde. Muchos asocian problemas como la disfunción eréctil con una situación que afecta de manera exclusiva a hombres mayores. Pero no es así, cada vez es más frecuente en jóvenes. Doctora Fernanda. Buenas tardes, pues les cuento que un reciente estudio hecho en Italia asegura que uno de cada cuatro hombres con disfunción eréctil, más conocida como impotencia, es menor de 40 años. Las razones son varias, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, obesidad y también problemas emocionales. Ya en algunos casos más raros puede ser secundario a enfermedades de base. La disfunción eréctil en jóvenes es producida en la mayoría de los casos por factores que se pueden modificar. Primero el tabaquismo, que desafortunadamente es muy frecuente y realmente los hombres parece que no han entendido bien que todo hombre fumador va a tener algún grado de disfunción eréctil. Enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión a edades cada vez más tempranas y que se podrían prevenir con hábitos de vida saludables también entran en la lista. Y el tercer grupo de problemas son las drogas ilícitas, en este caso primordialmente cocaína, bazuco y en tercer lugar tal vez la marihuana, en los cuales sí producen no solamente alteraciones en la erección porque dañan la parte arterial, sino también producen algunas alteraciones en la eyaculación y el deseo. Pero también hay factores emocionales que pueden influir en el desempeño sexual del hombre joven. Todos los hombres tienen posibilidad de fallar entre una a dos de cada diez veces que tengan actividad sexual y eso es normal. Es que el hombre joven se angustia mucho y se pone muy aprensivo pensando que va a fallar. Entonces si falla una vez está permitido y no pasa nada. De pronto entonces al accidente dice voy a volver a fallar, voy a volver a fallar y entonces se mete en ese círculo vicioso y de ahí a veces es difícil sacar. También hay enfermedades de nacimiento, trastornos hormonales, alteraciones de la circulación, daños neurológicos y anatómicos que pueden causar disfunción eréctil. Sea cual sea la causa, la solución es consultar sin pena. No hay que automedicarse, los medicamentos para la erección son medicamentos muy buenos y seguros siempre y cuando sean suministrados por el urólogo, por el especialista. Dependiendo de la causa hay alternativas de tratamiento, hábitos de vida saludables, control de las enfermedades crónicas de base y medicamentos orales e inyectados. Insisto, no es un problema que se tenga que esconder, por el contrario, es muy frecuente y puede ser tratado de manera adecuada. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora, y según un estudio de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, uno de cada cinco niños es víctima de matoneo en el país. Sin embargo, son también muchos los que trabajan para que este fenómeno no se presente más, como los alumnos de un colegio en Pamplona para quienes la palabra matoneo no existe. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol, Iván Colombia, más cerca. En el sur occidente de Norte de Santander encontramos el municipio de Pamplona que posee fuertes costumbres religiosas y culturales. Y también con una población estudiantil convencida de la no violencia dentro y fuera de las aulas de clase. Matoneo no debería existir, todos deberíamos ser tratados por igual. 763 estudiantes de las cinco sedes del Colegio Salesiano en el municipio de Pamplona le dijeron no al bullying ni al matoneo. Ellos se unieron para formar los centros de transformación de conflictos. Tenemos un grupo de estudiantes y docentes que se capacitan como mediadores y ayudan a aquellos chicos jóvenes y docentes que tienen problemas entre ellos y que buscan libremente un acompañamiento para resolver dichas dificultades. Nosotros sí tuvimos muchos roces. Eduard Jaimes es alumno de décimo grado y hace cuatro años media en los conflictos en su colegio. Y tratar como que dejar un mensaje, como que hablen, dialoguen o hagan cualquier cosa, pero no a los golpes. A todo problema se le ha encontrado solución. No importa lo grande que sea, pero hay solución. Esa práctica de la convivencia pacífica se implementa también en los niños de preescolar y primaria, quienes mediante juegos de paz aprenden el respeto por los demás. Desde pequeños le estamos fortaleciendo la convivencia pacífica, la vivencia de los derechos humanos y las prácticas democráticas. Estudiantes de Derecho y Psicología de la Universidad de Pamplona lideran proyectos con los mediadores de conflictos del plantel educativo para implementar en el mediano plazo centros de transformación de conflictos y poder evitar la violencia entre alumnos. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio Es Correcto. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Como dices. Buen fin de semana.